Ahora primero el córner del Atlético de Madrid antes del cambio que se va a producir en el Valencia. El envío de Gaby, segundo palo. ¡Ojo! ¡El rechazo! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo ha anulado, lo ha anulado, lo ha anulado. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha ocurrido porque la jugada, la acción... No, no, ¡da el gol! ¡Da el gol! Sí, sí, da el gol, eh, da el gol. ¡Da el gol, Flos Gómez! Acaba de marcar Raúl García en una jugada para analizar profundamente. Porque nace de un terrible rechazo de Vicente Guaita que golpea muy mal la pelota con el puño. Acaba habilitando a Raúl García que Axel solo tiene que meter la cabeza y empujar el balón dentro de la portería del Valencia. Se adelanta el Atlético de Madrid en el 71. Marca Raúl García. Valencia 0, Atlético de Madrid 1 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Se pide fuera de juego, pero es que quien toque es Guaita, ¿no? ¿Fuera de juego de quién? O sea, ¿cómo puede ser fuera de juego? Bueno, fuera de juego es imposible. Por mucho que se pida, no puede existir. Ah, no hay nada ilegal en el gol. Ni ahí, ni aquí. Sí, sí. Ha habido cambio en el Valencia. Se ha retirado Bernat y ha entrado... Ahí va el Valencia. Qué bueno el centro para Zegul y el remate. ¡Gol! 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 Delder Postiga rompiendo el zario el atacante portugués, equilibrando la eliminatoria. El equipo de Juan Antonio Pinzi. A 10 segundos para llegar al 93. Cuando el partido moría en Mestalla La jugada rápida del Valencia El balón que llegó a la cabeza de este hombre Que le empujó para batir a Thibaut Courtois Que esta vez nada pudo hacer Marca el Valencia Marca el Der Postiga En Mestalla Pedazo de eliminatoria en Gol Televisión Valencia 1 Atlético de Madrid 1 Axel Sí, lo merecía absolutamente el Valencia No perder el partido Guardado, conduce Mete un centro sensacional Tras llegar muy lejos con la pelota No olvidemos que está de lateral Y Cegulí Yo no sé si quiere tirar Si quiere centrar No sé cuál era su intención Pero la verdad es que la pone Al lugar correcto Porque descoloca totalmente además A los centrales Los centrales retroceden Los centrales van a...